En Santa Rica y en la propia constitución política del Estado, tú puedes elegir a tu abogado de tu elección. El doctor César Alayos no tiene ningún impedimento de orden legal ni de orden constitucional para poder asumir la defensa, como también es una prerrogativa y un derecho de la alcaldesa a ser asesorada por un abogado de su elección. Si ella ha elegido al doctor Alayos, no necesita ni ordenanza, no necesita absolutamente nada. Están confundiendo las cosas. Lo que pasa es que hay un afán desmedido del regidor Armando Bravo en convertirse en un nuevo alcalde de Guaral, entrar por la ventana y por eso que plantean vacancias absurdas como la que hemos escuchado hoy día. La no presencia del principal actor que se acusa para esta vacancia, ¿en qué implica esto? Bueno, implica que prácticamente se ha desistido de esta vacancia, pero como se trata de un asunto de interés público y se ha adherido el señor Ladis Álvarez, entonces necesariamente se tiene que ventilar y me imagino que Ladis va a presentar un recurso de apelación y será el jurado quien se pronuncie. Pero pretender vacar a un alcalde y a cinco regidores porque una persona subió a una camioneta de servicio público es totalmente desproporcionado y racional, como lo ha dicho César Alayos, es totalmente absurdo. Cuando se imagina estaríamos sujetos a los funcionarios públicos a que tú vayas a la oficina de asesoría jurídica, agarres un papel bongo, agarres un mouse y digan no especulado de uso, esas cosas son absurdas y racionales. Más o menos es un proveedor. Así es un proveedor, o sea, al final de cuentas es un ciudadano, ¿no? El tema no va por el lado, y como bien lo ha dicho Alayos, no existe un contrato para que se dé la vacancia en restricciones de contrato. Por eso se llama restricciones de contratación. Tiene que haber un contrato, porque si no hay un contrato, estamos hablando de algo totalmente absurdo. ¿Y cuáles son las pruebas que ellos aportan? La foto donde Lolo Cañamero subió a la camioneta y Oscar Toledo subió a la camioneta. ¿Las fotos hablan? ¿Las fotos dicen algo? Pero no dicen absolutamente nada. El hecho es que Lolo Cañamero y Oscar Toledo estaban en la camioneta. Las fotos son interpretaciones. Y como ellos eran, César Alayos ha señalado que Oscar Toledo en ese momento tenía un contrato de locación de servicios y Lolo Cañamero supuestamente era proveedor. Pero ese tema, lo que no entiende Marco Rey y lo que no entiende Armando Bravo, o sea, les cuesta entender, es que aún si ese hecho fuese algo irregular, no constituye causal de vacancia porque no hay un contrato. Entonces, puede ser que el hecho sea, hasta cierto punto, éticamente incorrecto, pero para el jurado tiene que estar debidamente tipificado como causal de vacancia. Parece que el abogado que ha fundamentado la vacancia el día de hoy es amigo de todos los que presentan las vacancias. No, definitivamente los cuatro regidores están subvencionando a ese abogado. El Lais Álvaro no tiene ni para comprarse un chip, el mes no va a tener para pagarle al abogado. ¡Suscríbete al canal!